Advertencia si no te gustan las historias alternas te invito a que abandones el vídeo, ya que a muchos les afecta, de los contrario deja tu poderoso like y podemos comenzar con todo esto. Nuestro es de entre los suelos, se manifiesta en la oscuridad, y una cruz de sentimientos, melodías bailará. Aunque pase el mil problemas, no mostraré mi debilidad. Lucharé, no me detendré, salir adelante lograré. Mis enormes tiempos son libres para nacer, mi determinación dejara y quise, esa gran mirada nunca olvidaré. Todos mis recuerdos quieren escapar, cambiando el futuro que me espera. La luz no puede sentir, todo el amor que hay en ti, dejándome vivir junto a ti. Un par de lágrimas, color jardín. La mujer de espinas blancas, razones abriendo casi con maldad, cicatrices llenas de dolor, se ha enterrado el color. Si acaso en tus sueños algo así surgiera alguna vez, cuídate con vigor, infancia divina protección. Aunque con problemas me enfrente hoy, cada vez más fuerte es mi corazón, sé que el de ti no nos podrá reunir. El papá de estas santas lágrimas, le dibujará la esperanza. Hoy sale otra vez la luz, segura no resurgirá. No se podrá jamás sustituir. Cuando el futuro incierto y la esperanza se hubiese pasado si Goku Caulifla, Jiren Bados número 18 y Ribirane, eran traicionados por sus amigos capítulo 7 Goku. Estaría en su planeta con sus chicas, hasta que sería llamado por el gran sacerdote el cual estaría preocupado por la desaparición de Zenosama el cual sacaría el botón que le había regalado Zenosama. Apretándolo y yendo junto a Daishinkan hacia el palacio de Zenosama Goku. Vería que los guardianes del rey del todo estarían gravemente heridos, este último haría una técnica y los curaría ambos en eso una voz misteriosa. ¿Qué le diría a Goku que había encerrado a Zenosama para que no le estorbara en su plan de conquistar los 18 universos? Este ser se presentaría como quisimos que le diría a Daishinkan. Te habían pasado 4 millones de años sin poder salir del agujero dimensional en el cual lo habían encerrado Zenosama. Y los dioses de la destrucción Goku pasaría a transformarse en el super saiyajin, no pudiendo hacerle nada y quedando al borde de la muerte. En eso giren Caulifla Ribirane número 18. Vado Siri, Nean y Caulifla aparecerían. Goku muy herido le diría a las chicas que no podría ver los movimientos de quisimos. Así también siendo gravemente herido en eso. Yamosi aparcería junto a Bardock, Tomaselipa, Pampukin y Totepo todos juntos. Intentarían atacar así siendo inútiles sus ataques este último. Si le diría que si querían de vuelta a Zenosama se vuelven más fuertes y que lo enfrenten. Y si logran derrotarlo les devolvería al rey del todo. Pero si no lo derrotaban él se convertiría en el nuevo rey del todo. Y mataría a Zenosama Goku aceptaría. Y este último desaparecería con Zenosama. Mientras los guerreros se pondrían a entrenar después de que quisimos. Les diga eso aparecería Yamosi y le preguntaría que era lo que había pasado Goku. Le contaría todo así todos juntos. Se pondrían a entrenar que pasará eso y más el capítulo.